TV Compacta Que me hace sentir la calle Hoy una cosa muy divina Te lo digo Jorge Real Que seguramente lo vas a tirar hoy Mañana no sé Ayer a la noche Me fueron a buscar mi seguridad A lo del BMS que te retuvieron A mi ARFAL A Ezeiza Y sacaron el BMW nuevo Lo sacaron sin la chapa provisoria Lo paró La policía de la policía lo paró Detuvieron el auto Hoy me llama Una persona del entorno De Jorge Real Para avisar Que iban a tirar esa noticia Hasta la gente misma de él Jorge Real Te cagan ¿Y tú has llamado a Ricardo Que te digo Que te pasó el teléfono Ventura Con... Y me chupás un huevo Jorge Real Y vuelvo a chupar Infama Que yo ese día Cuando escucho eso Llamo a Infama Para salir a hablar Entonces cuando lanza eso Yo llamo a Infama Para contestar Y no me sacaron al aire No me sacaron Eso es censura Sin duda Ricardo Tiene tantas convicciones Como Lucho Pero ahora Se las va a tener que ver Con Santiago El chisme me va Más que presentar Videos horribles del Moro Hoy volvió Ricardo Ford Sí Estuvo en el programa De Lucho Viles A mí no me gusta Que particularmente Habló de mí Conmigo no A mí no me rompa las pelotas Tengo mucho código Me llamaste por teléfono Hablamos Te expliqué un par de cosas El programa creció con vos Vos nos serviste a nosotros Nosotros te servimos a vos Está todo perfecto Y me encanta Que vos estés acá Ahora No me bardés Y no me rompa las pelotas ¡Epo! Te conozco ¡Qué jugador! La política es algo maravilloso Es cierto que hay algunos pibes en las inferiores Que no ven la hora de jugar en primera Pero van a tener que esperar Porque el radical Gerardo Morales Sigue haciendo unos guanazos bárbaros Hubo un programa de radio en Mendoza Que yo siempre lo menciono Porque me parece que es el ejemplo De lo que piensa el ciudadano común Le hacen una nota a un jubilado Que llama a la radio Y el periodista le pregunta Bueno, ¿y usted qué expectativas tiene El año que viene Como resultado de la elección? Y el jubilado le dice Mire, a mí me gustaría que todo siga igual Pero sin los Kirchner A mí me gustaría que todo siga igual Pero sin los Kirchner Y esto que dice poco, dice mucho Digo, hay En la sociedad argentina ¿Pero cómo significa eso? Esto significa que hay un 60% Del pueblo argentino Esto se sostiene en las encuestas también En las que le dan a Cristina Como la candidata Como la dirigente más valorada Y con mayor intención de voto aún Pero hay un 60% De la población argentina Que tiene un cambio Esto significa que hay un 60% En las que le dan a Cristina Como la dirigente más valorada Y con mayor intención de voto Pero el 60% De la población argentina Que tiene un cambio Pero Esto es de uno Ni Gelinek se la cree Hace un par de semanitas Que Macri viene probando suerte Con un nuevo latiguillo A ver Ni siquiera una periodista Opositora al gobierno Como Magdalena Ruiz Niñazú se copó Con el cuento de Mauricio Porque yo considero Más allá de que a uno Le parezca exagerado Que estamos viviendo El peor momento del año 83 Por la sumatoria de hechos Que van violando Sistemáticamente las instituciones Sí, pero Macri Fíjese un poco Lo que ocurrió en el país Hubo tres o cuatro Golpes de Estado Contra un gobierno Constitucional Hemos pasado Por circunstancias Gravísimas Podemos estar en desacuerdo Con el gobierno nacional Pero este no es El peor momento de la democracia Tuvimos cinco presidentes En una semana Macri Se olvidó de eso Yo no vivía Que uno tuviese Miedo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y el corralito? ¿Y los ahorros de la gente? Bueno, Magdalena Yo respeto su opinión Yo respeto de la mía Fueron momentos Pero gravísimos En ninguna sociedad democrática Uno siente miedo De decirle ¿Qué opina? ¿Quién tiene miedo? La mayoría de la gente ¿A qué tiene miedo De decirle ¿Qué opina? No, 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 no No Guardiola con los pronósticos Barcelona es el mejor equipo del mundo Y los jugadores del Shakhtar de Ucrania Se querían tirar de un puente Cuando se enteraron Que les tocaba jugar con el Barça No se entiende Por qué Guardiola Estaba tan aterrado Con los ucranianos Tengo una situación muy extraña No me agrada gens Lo que estoy sent Veient Y mi sensación No me agrada gens Tengo la sensación Que estamos más fuera Que dentro de esta eliminatoria Creu-me Cuando os lo digo Procuro tener una cierta credibilidad Del temps que os poso Durante vosotros Creu-me Cuando os digo Que este es un equipaje Pero es un super, super equipo Si sea del sorteo Y los jugadores del Shakhtar de Ucrania Quiero que veáis la reacción Cuando les avisan Que les toca contra el Barcelona A ver qué opináis Barcelona ¿Y ahora? Shakhtar Against the Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Shakhtar 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 Fideolio Seriador Vanera para Villa Atención 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 Gladini calculations Finding William 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 Para correrlo Alves Daniel Alves Cantalo 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 viene el centro contra el área la pulga, la pulga, la pulga, la pulga señoras y señores, que ahí está Alves, gol, sí gol, Xavi Barcelona no tritura el Shakhtar durísimo